Tú, ¿cómo te llamas, hermosa? Bueno, yo soy una mujer conocida por todo el mundo. El nombre de Rasputia Culitiana, la culo bajito. La mujer lagarto viva, traída desde la selva a la candona. Diga sola, diga sola, vámonos. Oye, ¿y tu novio de la RAM? ¿Por qué lo dejaste? Porque quería que le diera a mi pepita. Ya la rey yo estaba a hacer en YouTube. ¿Y por qué no se la diste? Porque calzaba como burro, como el 15, me iba a dejar paralítica. Así, mira. Vean, el grueso. Ay, Dios. Bien, ¿qué te encanta? ¿Para qué te haces? Pues sí me encanta, pero me iba a oler mucho. Pero me va a gustar. Oye, mira, mandando saludes a todo YouTube. ¿Has sufrido a YouTube? Sí, claro. A todas las gentes de las redes sociales, porque Rasputia es muy conocida. Tiene como 5 mil videos. Y en cada video tiene como 20 mil likes. En cada video es muy famosa. Rasputia Culitiana, mujer lagarto viva. Sí, así lo busco y ahí te encuentro. Traída desde la selva a la candona. Oye, ¿y cómo caminas? A ver, ¿cómo caminas? A ver, pero dime la verdad. ¿Parezco prostituta? Sí. A ver. Para allá. Por eso. Vas a grabar para allá. Sí, ok. O sea, I'm sorry, hello, bitch. ¿Cómo conquistas a los hombres? ¿Cómo los conquistas? Sí. Pues con mi bebida. ¿Vas a grabar para allá, eh? Sí, te voy a grabar. Haz de cuenta que yo soy una prostituta y no sé que no soy. Ok. Ay, perra. Te voy a desbaratar, mamá. Uy, no, no. Qué prostituta, ¿verdad? Sí. I'm sorry, oh no. Oh, ya. O sea, I'm sorry, excuse me, oh my God. ¿Hablas inglés? Ah, poquita. Porque el novio que yo tenía me estaba enseñando. Te estaba enseñando. Pero es que yo no sé por qué lo dejaste si estaba tan guapo. Pues sí, mira, tenía ojos de color verdes, musculoso, cuadrado, se parecía como a William Levy, Tarzana, hace una construta. Y luego en el pantalón se le miraba. Ay, Dios. Hasta me empapaba. Y así, ¿vuela? Que Dios se me empapaba. Entonces lo dejé. Porque, oye, mija, pues ¿cómo le voy a dar la señorita antes del altar? Y luego dice que ya no se usa llegar al altar virgen. ¿Cómo de que no? Pero tú no eres virgen, ¿no te hagas? Yo todavía soy señorita, mija. Cálmate. Hasta de los oídos, mírate, no me agujero. A ver. Mira, yo no estoy agujerada. El oído es de naturaleza, pero no. Pero a mí se me hace que no eres virgen tú. Mija, yo soy virgen hasta de las anginas todavía. O sea, no me las quiebre. Bueno, yo soy señorita. Ya despierta del YouTube porque ya. Bueno, ¿y qué le vas a poner ahí? ¿Cómo le vas a poner? Rasputia culitiana. En Ojinaga. No, mira, le puedes poner. Rasputia culitiana en Unión Progreso. En Unión Progreso en la... ¿Cómo se llama esta calle? No, no. En la Trasviña y... ¿Qué es esa mujer? De la risa. Le pones Rasputia en la Trasviña. En la Trasviña, ok. ¿Cuándo lo subes? Para ver si lo busco ahora en la tarde. No, yo creo esta mañana porque voy aquí a Presidio. Mañana sí lo subes. Sí, mañana lo subo. Bueno, le pones Rasputia en la Trasviña. Órale, pues. Ok, y muchas saludes a todos en las redes sociales. Saludos a Ojinaga. Y ando buscando un boyfriend. Que se comuniquen al 499 10 39. ¿Qué características del boyfriend? ¿Cómo qué características? O sea, güero, moreno. Pues sí, o sea, no tampoco un niño. Tampoco. No. Que traiga troca. Que traiga troca. O si traes troca, sí, o carro, o lo que sea. ¿Eres interesada? ¿Eh? ¿Eres interesada? No, no, mira. Puedo andar hasta en una bicicleta, nomás con que esté bueno. Ah, ok. Muy bien. Sale, pues. Bye. I'm sorry. Hello, my God. Excuse me. Adiós. Adiós. Adiós.